El privado índice de jóvenes que se drogan con medicamentos recetados, una preparatoria local toma cartas en el asunto, concientizando a través del arte. Yauska Machado nos dice de qué forma. Muy asustados, tres adolescentes corren a auxiliar a un jovencito que convulsiona sobre una silla. La gente alrededor se queda pasmada sin hacer nada, pues en realidad se trata de un simulacro que los estudiantes de la preparatoria Kim Chávez realizaron frente a la Junta del Cabildo de San Diego para darles una probadita de su obra teatral, The Holding Cell, la cual se enfoca en el abuso de medicamentos recetados. Poder expandir el conocimiento acerca de estas drogas para poder prevenir que un joven o una jovencita pueda morir. Y es que en el condado de San Diego, la sobredosis de medicamentos con receta es la causa número uno de muertes accidentales. 2.500 jóvenes de entre 12 y 17 años de edad abusan de este tipo de pastillas, algo que pueden confirmar los médicos en las salas de emergencia. Dejan de respirar, puede parar su corazón debido a esto y puede morir. En la otra parte, la otra cosa que puede llegar a suceder es de que es muy adictivo, desafortunadamente. Entonces los muchachos terminan con una o dos pastillas y después ahí tienen una adicción tan fuerte que no lo pueden parar. El doctor Smig explica que durante el verano y los fines de semana es cuando más reciben jóvenes con este tipo de problemas en la sala de emergencia de este hospital en Chulavista. Por lo que la recomendación para los padres de familia que tienen pastillas en casa es la siguiente. Lo que ya no van a utilizar, quitarlos, o sea, tirarlos a la basura definitivamente. Y a veces mucha gente nos los trae a nosotros, a los hospitales. Y está bien, nosotros tenemos un contenedón donde agarramos estas sustancias y los tiramos pero en forma adecuada. Por lo pronto, los 12 adolescentes que participan en la obra teatral que dura 45 minutos estarán presentándose próximamente en bibliotecas, escuelas y centros comunitarios. Este viernes a las 6 de la tarde la obra será presentada en la Academia Quinchaves. Se espera que acude el alcalde Buck Filner. En San Diego, Yaosca Machado, Noticias Univision San Diego.